Un futuro lleno de abrazos gigantes, alas de sueños, amor que cura. Romina Jan se hizo popular en 1995, gracias a su papel de Belén Fraga, la heroína de Chiquititas, la novela infantil más exitosa de todos los tiempos y por la que fue conocida en el exterior. Hija de Cris Morena y de Gustavo Yankelevich, nieta del director de Canal 9, Samuel Yankelevich, y bisnieta del precursor de la televisión argentina, Jaime Yankelevich, Romina cumplió desde chica con el mandato del éxito que al menos ella creía debía honrar. A los 15 años decidió que quería ser actriz y también decidió que se llamaría Jan, para evitar los privilegios que suponía ser la hija de... Se presentó en el casting de Jugate conmigo, el primer gran éxito de su mamá, sin decir quién era y sin que su papá, en aquel momento el hombre fuerte de Telefe, lo supiera. Y así fue como en 1991 debutó en televisión. Estuve muy feliz, muy contenta, y bueno, tratando de disfrutar. Después de Jugate conmigo y antes de Chiquititas, Romina trabajó en la novela Quereme y en la comedia Mi Cuñado. El 11 de octubre de 1998 se despidió de su heroína para vivir su propia historia de amor. El viernes 27 de noviembre, el mismo día que se emitió el último programa del año, se casó por civil con Darío Giordano, un asistente de cámara al que conoció en los estudios del canal. El sábado 28 dio el sí en la iglesia San Patricio. Romina, recibiste anillo como signo de mi amor y fidelidad. Volvió a la televisión en el 2000, cuando ya era mamá de Franco, su primer hijo. Entre el 2001 y el 2002, filmó junto a Facundo Arana la película de Chiquititas, protagonizó una novela con Chayanne y con Araceli González, y condujo un programa en Disney Channel. En diciembre de 2002, fue mamá de Valentín, y en el 2003, encabezó la novela Abre tus ojos. En el 2005, brilló con Damián de Santo en Amor Mío, una dupla que volvió en el 2007, meses después del nacimiento de su hija Azul. En el 2009, actúa en Casi Ángeles, y en el 2010, en la obra de teatro Algo en Común. Durante todos esos años, en los que crió a sus tres hijos y también trabajó intensamente, luchó además contra la anorexia, una enfermedad que contrajo a los 15 años, cuando obsesionada por ser perfecta, comenzó a sufrir desórdenes en la alimentación. En el 2008, consultada por su extrema delgadez, Romina reconoció que combatía a la anorexia con una exigente rutina diaria. El 28 de septiembre de 2010, como todos los días, se levantó a las 6 de la mañana. Corrió 6 kilómetros por la ribera de Martínez, llevó a sus hijos al colegio, y más tarde, corrió 45 minutos en la cinta, en el gimnasio Fisical, ubicado en Avenida del Libertador, al 14600, en San Isidro. No se sentía bien, pero siguió. Cuando terminó, caminó unas cuadras, hasta que al llegar a la calle Alvear, se desmayó. La llevaron en una camioneta al Hospital Central de San Isidro. La actriz llegó a la guardia cerca de las 4 y media de la tarde, sin signos vitales, y tras las tareas de reanimación que le practicaron durante 50 minutos, fue declarada clínicamente muerta. Romina Yankelevich murió de muerte súbita a los 36 años. La dura despedida se realizó con emoción y respeto en el cementerio Jardín de Paz de Pilar. Una ceremonia que pretendió ser íntima, pero que se vio desbordada por la presencia de cientos de famosos. Susana Jiménez, que llegó acompañada por su hija Mercedes y por su yerno, se abrazó afectuosamente con Mirta Legrán, quien suspendió la emisión de sus almuerzos de ese día para asistir al entierro. Igual que Marcelo Tinelli, quien había levantado la emisión de showmatch del martes, apenas se enteró de la noticia. El conductor, muy conmovido, también se fundió en interminables abrazos de desconsuelo en un duelo que alcanzó a todos. Son tus sueños los segundos que tardas en sonreír, en llorar, en repetir, La pregunta no ha sentido más difícil de tratar ¿Quién fue, es y será el gran referente de mi vida, el gran orgullo de mi vida, Romina, El gran orgullo de mi vida,